Maldita sociedad, maldito el castigo de quien quiere de verdad En un mundo lleno de hipocresía y falsedad, donde no existen los valores ni la lealtad Maldita sociedad, que pena que confunde la palabra libertad Que no sabe ni quererse y solo intenta engañar a gente con un corazón puro de verdad Y es que vivo en un mundo donde no existen valores y el amor es vagabundo Donde disfrutan las fiestas pero da miedo a mal, donde nadie respeta y abandona sin piedad Y es que vivo en un mundo donde si te caes me río y no te echo una mano Donde las buenas critican las malas ni te hablo, donde cuentas amigos con los de ojos una mano Maldita sociedad Maldita sociedad, que pena que no tiene ni un trocito de pan Maldita sociedad, maldito dinero porque se dejan traicionar Las personas que no dejan al corazón hablar, les pierde la avaricia y les falta humanidad Y es que vivo en un mundo donde no existen valores y el amor es vagabundo Donde disfrutan las fiestas pero da miedo a mal, donde nadie respeta y abandona sin piedad Y es que vivo en un mundo donde si te caes me río y no te echo una mano Donde las buenas critican las malas ni te hablo, donde cuentas amigos con los de ojos una mano En este mundo sin brújula que nos oriente, nuestros valores perdidos vagan entre la gente En un baile de máscara la autenticidad se desplaza, ahogada entre palabras la verdad se reemplaza Y es que vivo en un mundo donde no existen valores y el amor es vagabundo Donde disfrutan las fiestas pero da miedo a mal, donde nadie respeta y abandona sin piedad Y es que vivo en un mundo donde si te caes me río y no te echo una mano Donde las buenas critican las malas ni te hablo, donde cuentas amigos con los de ojos una mano ¡Gracias!